El Trabajo de la Trabajo El Trabajo de la Trabajo El Trabajo de la Trabajo Hasta que me hay uno Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pero no ataca No, no, no No ataca Pero no, que no viene a enganchar No ataca Pero que llega eso No lo beso Pero no ataca Ahora, ahora Llevo un ballesta Un ballesta Por eso no lo cogía ¡Ballesta! Cuidado con la boca de estos, además Mira que dientes ¿Nunca los viste? Tiene unos dientes, chaval, mira No te enganches Pon ahí el jepeto, que se te vea ¡Hala! 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 ¡Y el Ballesta otra vez! ¡Para mí que y el Ballesta otra vez! ¡Sí, y el Ballesta! ¡Ves Ballesta! ¡Va! ¡Tira! ¿Más pesa alguno vaca en brazos? ¡Va! 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 Gracias.